amigos de sin mentiras podríamos ya afirmar claramente que la federación ha dado otro golpe en la mesa y es que está a punto de liberar uno de los territorios claves en el donex se trata nada más y nada menos que la liberación de un 80 al 90 por ciento de marinka y en los próximos días se estará limpiando y se estará yendo edificio por edificio planta sótano sótano casa a casa centro a centro para tratar de ir despejando y limpiando las zonas eso va a durar unas 72 horas aproximadamente tal vez antes y ya con este territorio prácticamente liberado la federación obtendría un pasaje y un corredor importante porque agruparía sus fuerzas para ir contra krasnogorovka y desde krasnogorovka lanzar nuevamente ataques contra ugledar donde hay una buena cantidad de piezas de soldados de las fuerzas armadas afu estamos hablando que desde el punto de vista estratégico las fuerzas armadas de la federación han logrado que la afu se hayan retirado hacia curacovo en las últimas horas y han obtenido ese 80 90 por ciento del territorio de marinka y ha atravesado con mucha fuerza con mucha determinación todos los que son las defensas y los las trincheras que estaban allí en marinka las ha atravesado de manera eficiente el ejército de la federación y su avance es como una aplanadora no hay manera de detener al ejército de la federación estableciendo un corredor seguro en estos casos y ya preparándose para obtener al 100 por ciento este bastión de las fuerzas afu que durante años tal vez décadas estuvieron allí llenándolo de armas llenándolo de vericuetos de escondrijos de trincheras y la federación ha roto y ha golpeado este es uno de los grandes golpes que ha recibido las fuerzas afu en los últimos 15 días porque de aquí en adelante este bastión ya ha caído al 100% luego le va a permitir mejor posibilidades y mejores posiciones a la fuerza de la federación para ir nuevamente contra un gledar buena información buenas noticias que está mandando la federación desde la frente de batalla dejamos el vídeo hasta aquí muchas gracias hasta la próxima